Para hablar de este tema, un economista, Tony Roldán, director del Center for Economic Policy and Political Economy en USADE, y también un profesor visitante en la London School of Economics. Tony, ¿nos ves y nos escuchas? Os veo y os escucho. ¿Me escucháis a mí? Perfectamente. Bienvenido. Diez minutos tienes la palabra. Muchas gracias, Antonella, por invitarme. Es un placer estar aquí. Felicidades a los organizadores por montar este evento tan interesante. He podido escuchar pocas cosas, pero espero hacerlo más tarde. En todo caso, enhorabuena por la organización. Bueno, tengo diez minutos. Voy a intentar seguir el tiempo y quedarme dentro de los diez minutos que me han dado para hablar básicamente de una cuestión que es... ¿Cómo tenemos que abordar la ayuda social y la política social en tiempos de emergencia como este? Mirad, lo que sucede, como en el resto de políticas económicas, la política monetaria, o ahora hablabais de políticas educativas, es que estamos en tiempos completamente excepcionales y, por tanto, hay que pensar fuera de los marcos convencionales. Las políticas sociales de ayuda habituales, convencionales, que tenemos establecidas, no sirven para responder a la pandemia a la que nos enfrentamos. Por tanto, tenemos que repensar la forma en que ayudamos a la gente. Voy a distribuirlo en dos partes. Primero, quería subrayar o hacer un resumen respecto al problema al que nos enfrentamos, al tamaño del problema al que nos enfrentamos, y después hacer una reflexión de por qué creo que una renta mínima de emergencia temporal es la mejor solución para responder al reto social al que nos enfrentamos. Mirad, ahora, esencialmente estamos ante la mayor crisis económica que va a conocer probablemente nuestra generación, desde luego que hemos conocido en nuestra vida. Este año tendremos la mayor caída del PIB desde la Segunda Guerra Mundial, desde la Guerra Civil Española, con una caída de más del 10% del PIB, muy probablemente. El déficit se va a ir por encima del 10, del 12, probablemente al 15%, también batiendo todos los récords, y se va a destruir empleo masivamente. Si no contamos los ERTEs, o digamos, si sí contamos los ERTEs como paro, probablemente la interrupción laboral va a superar el 30% del PIB. Por tanto, un colapso completo con una duración indeterminada, porque todavía hay una gigantesca incertidumbre respecto a lo que va a pasar con el virus. Podría reproducirse, podríamos enfrentarnos más que a un pico de contagios, a una cordillera en el futuro, hasta que encontremos una vacuna. En el momento en que se normalicen las actividades económicas, no es para nada descartable, teniendo además, digamos, la preparación tecnológica que tenemos, en comparación con otros países, por ejemplo en Asia, que han tenido crisis similares en el pasado, como el SARS, etcétera, que están mucho mejor preparados que nosotros, y están teniendo que volver a parar porque tienen rebrotes, etcétera. Entonces, es mejor que seamos realistas y que hagamos previsión para un futuro complicado. Entonces, en ese entorno, ¿qué han hecho los gobiernos? Pues bien, a nivel europeo, los bancos centrales, a nivel internacional, los bancos centrales han puesto liquidez masivamente sobre la mesa. Y los gobiernos han tratado de hacer básicamente dos cosas. Primero, asegurarse que las empresas pueden seguir funcionando, es decir, que este problema de liquidez temporal, que es absolutamente excepcional, porque hemos tenido muchas crisis, pero nunca una en la que te obliguen a quedarte en casa y que te impidan abrir tu negocio. Entonces, lo que hay que hacer es proveer de liquidez para minimizar todo lo posible el coste para la economía que pueda tener. Es decir, que no se destruya tejido productivo durante este periodo. Por lo tanto, tenemos que hacer, como dicen en inglés, whatever it takes and do it fast. O sea, tenemos que hacer todo lo necesario y hacerlo lo más rápido posible. Y al mismo tiempo, aparte de ayudar a las empresas, hemos puesto en marcha diferentes ayudas para reducir o minimizar el coste social de esta crisis. El problema es que en España hemos puesto en marcha muchas ayudas y el gobierno se ha comprometido a no dejar a nadie atrás, pero lo han hecho de una manera no particularmente efectiva. Es decir, han hecho una ayuda ad hoc, por ejemplo, para los temporales que no tenían suficiente cobertura de empleo, han hecho una ayuda ad hoc específica para las empleadas del hogar, por ejemplo, que no tenían cobertura de empleo, otra ayuda ad hoc para los autónomos durante el periodo de confinamiento donde no podían trabajar. Un montón de ayudas que, básicamente, combinadas con los ERTEs masivos, tenemos más de cuatro millones que han solicitado ERTEs, están colapsando completamente la administración. Algunos advertimos que esto podía ser un problema hace un mes y medio y que era mejor cambiar el razonamiento e innovar también en esto. Es decir, en vez de hacer targeting ex-ante, hacer targeting ex-post. Es decir, en vez de pedir requerimientos muy complicados para poder acceder a las ayudas antes, hay que hacerlo después. Entonces, nosotros propusimos desde Sadek Pol una fórmula basada en una propuesta del macroeconomista americano Greg Mankiw, que esencialmente consistía en dar una ayuda a los alrededor de 30 millones de españoles que están trabajando entre 18 y 65 años y dar una ayuda de 1.000 euros durante tres meses prácticamente automática, que no hubiera ni que pedir, que pudiéramos implementarlo de manera inmediata y, de esta manera, te ahorrarías completamente el coste administrativo. Y, al mismo tiempo, para, digamos, como hay mucha gente que la podría recibir, que en realidad no la necesitaba, al año siguiente poner un impuesto extraordinario, un one-off, que obligará a aquellos que pidieron la renta, o sea, a aquellos que recibieron la renta y no vieran que su renta en el periodo de dos años ha caído, esos tendrían que pagar el impuesto y devolver entonces el dinero. Eso, más o menos, tendría, con los números que hemos hecho, un coste de alrededor del 1% del PIB, que es perfectamente asumible en el tamaño de las ayudas que estamos hablando. El gobierno ha comprometido un bazooka que, entre avales y ayudas variadas, está alrededor del 20% del PIB. Entonces, habría espacio para hacer esto. El problema es que, claro, una vez se han puesto en marcha tantas ayudas, estoy mirando el tiempo que me queda. Si no, ya me decís por el pinganillo si me paso, que no lo veo en ninguna parte. Tienes cuatro minutos. Y yo te lo pido a menos uno. Muchas gracias, Antonella. Pues, básicamente, el problema, como digo, es que hay un colapso completo en las ayudas. El Servicio Público de Empleo está diciendo que está tramitando, pues, imaginaros, cuatro millones de reclamaciones de los ERTE, que están teniendo que tramitar alrededor de 80.000 expedientes al día, lo cual dificulta mucho y, probablemente, las ayudas que supuestamente eran para el 15 de marzo, pues, se van a recibir muchas en junio. En todo ese periodo, digamos, es un sufrimiento social innecesario que podríamos habernos ahorrado con una medida de este tipo. El problema de poner, como decía ahora en marcha, una medida de este tipo es que ya hay muchas otras sobre la mesa. Entonces, hay otros ejemplos de otros países que se pueden mirar, que pueden ser muy efectivos para intentar llegar a la ayuda de emergencia y diseñar políticas ágiles. Por ejemplo, en Canadá han puesto en marcha una ayuda muy sencilla que, esencialmente, consiste en que todas aquellas personas que crean que necesitan ayuda, se conectan a una página web, dan su número de cuenta y, automáticamente, la ayuda se les transfiere. Los datos que tenemos dicen que tardan entre dos y tres días en recibir el dinero. Eso permite que no se rompa la cadena de pagos en la economía y, porque en la economía todos somos deudores o acreedores de alguien o empleados de alguien. Por tanto, tenemos que mantener ese flow de dinero moviéndose. Si se corta, puede ser que se cierren muchas empresas con un coste productivo enorme para la economía en el largo plazo, que es exactamente lo que queremos evitar. Por tanto, si no vamos a poner en marcha esa propuesta de renta de Mankiw, que decíamos de una ayuda temporal de tres veces para todos, pongamos en marcha una medida, innovemos, y pongamos en marcha una medida del tipo canadiense que permita, por un lado, aliviar el sufrimiento social inmediato y, por otro lado, evitar que haya un mayor coste económico profundo como consecuencia de la ruptura del tejido productivo. Por tanto, por resumir, que ya me estoy yendo de tiempo, lo que estamos diciendo es que tenemos que innovar radicalmente en la manera en que hacemos política social en tiempos de emergencia. La ayuda convencional no sirve, está llegando con dos o tres meses de retraso, tanto para autónomos como para personas en el paro, etc. Lo que tenemos que hacer es cambiar la manera en que damos esas ayudas. La manera de hacerlo es con transfers, con cash transfers automáticos, sin requerimientos previos. Tenemos algunos ejemplos teóricos que funcionan bien, como este que decía de Mankiw, de una ayuda temporal de tres meses. Muy bien. Y tenemos otros ejemplos de otros países que están funcionando muy bien, como es el ejemplo de Canadá. En Reino Unido tenemos una versión similar que lo que hacen es que te apuntas y registras tu número de cuenta, se te da el dinero y después se puede penalizar a aquellos que traten de hacer trampas con impuestos o con multas expost. Pero tenemos que gastar primero y preguntar después. Ese es el gran cambio de mentalidad y la innovación social que tenemos que hacer. Muchas gracias, Antonella, por invitarme y mucha, de nuevo, enhorabuena por el trabajo que estáis haciendo. Gracias, Toni. Interesantísima esta idea. También tenemos que innovar en las ayudas. Hay ayudas, muchas, encima de la mesa por parte del Gobierno. Tarde y quizá no necesariamente bien organizadas. Ideas nuevas. Tres meses de renta básica universal para todo. O también servicios de cash, de transferimiento de cash de forma automática, dejando para el día después decidir si realmente se lo merecía o no, para no parar esa cadena de mecanismos económicos que hacen que la vida pueda continuar, el sufrimiento se pueda minimizar. Gracias, Toni. Y seguimos.